La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, afirmó que desde su gobierno se implementan acciones puntuales para inhibir la tala ilegal de árboles en el Parque Nacional Malinche. Entre otras, refirió que recientemente se han contratado dos centenares de vigilantes para cuidar la montaña, que es patrimonio de los tlaxcaltecas. Como ustedes saben, este es un tema que nos preocupa mucho. De hecho, se contrataron a 200 personas que están haciendo ahorita un trabajo de vigilancia en el tema de la montaña, que para nosotros es fundamental, porque de años y de años sabíamos la situación de nuestra montaña. La mandataria agregó que su gobierno genera políticas interinstitucionales que permitan una verdadera resolución de los problemas sociales. Es por ello que se impulsa la creación de infraestructura deportiva en la montaña y se trabaja de forma coordinada con dependencias en temas de seguridad para erradicar la tala ilegal. Es por eso que hace poco tiempo, hace unos días, estuvimos inaugurando el centro de alto rendimiento. Estamos trabajando con la USED para poder traer otro proyecto también importante en la montaña, que nos dé también la tranquilidad de que este centro de alto rendimiento también nos ayude a ser vigilantes, de que hoy se ocupen las instalaciones y todo lo que tenga que ver con la montaña, pues poco a poco lo vayamos transfiriendo al tema deportivo, al tema de la naturaleza y no a la tala que constantemente se daba. Y hoy pues estamos haciendo un trabajo coordinado con el ejército, con la federación, todas las dependencias federales y también estatales. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.